Muy bien, señores, recuerden aquí en este espacio de la primicia de las negociaciones de Hipólito Mejía y el presidente Luis Abinader en torno a su reelección y a la participación de Carolina en el proyecto reeleccionista de Luis Abinader. Ustedes saben que la primicia aquí dada es que Carolina aceptaría repostularse como alcaldesa del Distrito Nacional a cambio. Sí y solo sí. Exactamente, con el condicional de sí y solo sí en programación. Le garantizaban apoyo del Estado, evidentemente, nombrando a su hijo como primer ministro, ministro de primera categoría, y dejándole a Hipólito, a Díaz Morfa, en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, sin embargo. Disculpa, Mario, que por lo menos no se ha hecho oficial el hecho de que Carolina va a optar por la reelección a la alcaldía, a la alcaldesa, a la alcaldía, pero Nene ya renunció. Exacto. No, ya eso es. No, ya eso es. No, ya eso es. Una señal, una señal más importante, señal más contundente no puede recibir. Yo he visto la tendencia en TikTok que dice, cuando pase esto, no diré nada, pero habrá señales. Entonces, cuando Carolina acepte la reelección, no dirá nada, que no ha dicho, pero habrá señales. Y a los Nene, hay una señal. Pero, ha trascendido ahora el listado del equipo de campaña de Luis Abinader. A propósito de que Luis Abinader, para la campaña del 2016, en la reelección de Daniel Medina, le había solicitado cortesmente al presidente que él tomara una licencia. Le había criticado que cómo era posible que funcionarios de su gobierno fueran parte de su equipo de campaña en una reelección. A propósito de eso, ha trascendido el siguiente listado de los que componen el equipo de campaña del presidente Luis Abinader. José Ignacio Paliza, director de campaña, como lo habíamos dicho en la premisa. Sí. El actual ministro de la presidencia. Y diste las razones. Y diste las razones, que fueron muy buenas, muy interesantes. Carolina Mejía, directora ejecutiva de campaña, la actual alcaldesa. De línea Ascensión, director operativo. El actual ministro de Obras Públicas. Ito Bisonó, jefe del sector externo. El actual ministro de Industria y Comercio. Tony Peñaguaba, supervisor general de la campaña. El actual director de los programas de asistencia social del gobierno. Ay, mi madre. Wellington Arnott. Director adjunto de campaña. El actual director del INAPA. O sea, que modificaron la ley porque él es abogado, ingeniero, para ponerlo ahí. Para ayudar, para ayudar. Pero las más bacanas son estas dos. Y las voy a dejar para último. Vamos a hacer primero. Hablamos de Kelvin Cruz. El actual director político de campaña. Pero vamos a ver los detalles. Porque a mí me interesan más estos dos. Samuel Pereira. Director de finanzas de campaña. Samuel Pereira. El director financiero de la campaña. Es el actual administrador del Banco de Reserva. En la República. No, relájeme. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Espérate. No va a faltar fondo ahí en esa campaña. Y Luis Valdés, que es el director administrativo de campaña. El superintendente de valores de la República Dominicana. Un recaudador del Estado. Él es el administrador. Él no es el administrador de la DGI. De la Dirección General de Impuestos Internos. Sí, en Impuestos Internos que está. Luis Valdés. En Impuestos, el recaudador del Estado. El recaudador del Estado. O sea, el recaudador del Estado es el administrativo de la campaña. Y que va a administrar los recursos que recauda Pereira. O sea, los recursos financieros de la campaña que va a administrar el financiero, que es el administrador del Banco de Reservas. ¿Verdad? O sea, el administrador de eso va a ser el recaudador del Estado, que es el de la campaña, de la DGI, en la campaña del presidente Luis Abinader. Pero han trascendido otros cargos. Han trascendido otros cargos más. Coño, ahí no está el ministro de Hacienda. No, no hace falta. Lo que pasa es que Jochi Vicente no es una figura menor. Jochi Vicente fue el tesorero de la campaña de Luis Abinader. Era el hombre de los cuartos el que gerenciaba esa parte, junto a Samuel Pereira. Pero en el organigrama iban así. Jochi Vicente primero y Samuel Pereira. Por eso me extraña no ver en ese listado a Jochi Vicente. Ha trascendido, no es el listado oficial. No, no, está oficializado. Está oficializado. Está en los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación. Ah, bueno. Posicionado, así que va. O sea, es oficioso y oficial. Sí, es oficioso, quizás oficial. Oficial no. Habrá que ver, porque... Oficioso para mí es más importante que oficiales. Sí, exactamente. Es más oficioso que oficial, pero está en todos los medios de comunicación. Y él sabe que cuando se dice algo no se desmiente. ¿Verdad? Adquiere valor de verdad. Entonces, entonces, digo esto, digo esto porque, como dije al principio de mi comentario, luego que dimos la primicia de las negociaciones que estaban haciendo el presidente Luis Abinader e Hipólito Mejía en torno a su reelección, se hicieron virales varios videos donde el presidente no solamente hablaba en contra de la reelección, donde no solamente él juraba y perjuraba de que de ser presidente no importa la popularidad que tuviera, que pudiera tener un 200... Aquí lo parafraseo, lo cito. Un 200% y él no se reelegiría. Sin embargo, se va a presentar a la reelección. Le pedía al entonces presidente Daniel Medina, en su afán de la reelección del 2016, que tomara una licencia como presidente. Que la ley no se le obligaba, pero que por decencia... Por ética. Y por ética, tomar una licencia como presidente de la República durante el año electoral para su reelección y que no era posible, era inaceptable que el presidente Medina designara a funcionarios de su gobierno en su equipo de campaña de la reelección. Hay videos sobre eso, hay documentos. ¿Tú tienes documentos que puedan demostrar eso? ¿De Luis? Sí. Claro, hay notas de prensa. Claro, hay notas de prensa. Solicitando la... Sí, sí. ¿Y tweets? ¿Habrá videos de eso? Sí, hay videos. Y tweets, él dio entrevistas. No, se puede poner en el corte, bueno, por favor, ahora que estamos hablando. Él dio entrevistas, recuerdo que él dio una entrevista, no fue si a Uchilora, al programa El Día, me parece. Y después tuiteó... Y donde él tuiteó que él decía, muchas gracias por permitirme explicar esto, para ta, 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 o sea, diciendo... No, pero hay que... Está firmando su posición. Hay que reclamarle eso al presidente. Entonces, el predicamento actual, la pregunta obvia. Y no sé por qué no se lo ha dicho nadie, en ninguna de las ruedas de prensa que ha presentado el presidente, ahora es presidente. Usted, se va a tomar usted mismo la palabra y va a tomar una licencia. ¿Tú sabes qué va a decir él? Que él nunca dijo eso. Yo no dije eso. Bueno, no sé, habría que darle el beneficio a la duda. Que con la pregunta que hizo la periodista... Charina Hernández. Charina Hernández. Buena periodista y amiga nuestra. Que le preguntó, usted dijo que usted no iba a la selección. Y él dijo, no, yo no dije eso. Es decir, mintió... Sí. Delante... Un lapsus. Un lapsus. Un lapsus. Yo no dije eso. Coño, ¿cómo un presidente puede mentir así tan fácil delante de todo el mundo así? O sea, y sin ninguna consecuencia. Entonces, por lo que digo, la pregunta obvia ahora, a propósito de que él ya está en la reelección de que acaba de designar a funcionarios actuales en su equipo de campaña, la pregunta obvia es, ¿no es contradictorio que usted le exigiera a Danilo Medina, por ejemplo, que no designara a funcionarios cuando él se iba a reelegir y ahora que le toca a usted, usted los designa? Segundo, ¿usted se va a tomar la palabra usted mismo y va a tomar una licencia para su campaña de la reelección? Él y todo el equipo, medio gobierno, debe tomarse una licencia porque metió a medio gobierno ahí... Exactamente, pero le digo, si se va a tomar el mismo a la palabra de lo que le exigía a Danilo en su momento en el 2011. Permiso, permiso, permiso. ¿Ustedes se acuerdan de que estamos hablando del mismo presidente que cuando era candidato criticaba los préstamos del Estado y que ha tomado préstamos que igualan a los últimos 20 años de endeudamiento en solamente tres años? ¿Y ustedes esperan que cumpla con alguna otra cosa? De hecho, en mi opinión, en mi opinión, él podría dejar a todo el gabinete como parte de la estructura de la próxima campaña y dejar de coger dinero prestado. Yo estaría contento con eso. Con eso yo me conformo, que lo meta todito. Eso de coger dinero prestado, ya eso es una decisión que a veces ni puede depender de él, o sea, de la situación económica que atraviesa el mundo en ese momento. Lo que hay que reclamarle a él es la forma en que él criticaba de que el gobierno, cuando él era oposición, criticaba de que no se debe coger préstamos. Eso es lo que hay que criticar, o sea, porque préstamos hay que cogerlo obligado. Sí, pero los funcionarios no cuestan lo mismo. Estén haciendo campaña o estén en sus funciones, en su departamento, que los funcionarios nos cuestan lo mismo. Estén haciéndole campaña a él, o estén cada uno en su ministerio haciendo su función, nos cuestan igual. Ahora, los préstamos sí nos incrementan el costo. Cada vez que se aprueba un préstamo, dentro de la misma ley que aprueba el préstamo, está la fuente de donde viene el dinero. O sea, cada vez que se aprueba un préstamo, se nos incrementa lo que nos cuesta el Estado. Los funcionarios nos cuestan lo mismo. Estén haciendo campaña o no. Ahora, los préstamos sí nos cuestan dinero adicional. Sí, bueno, pero no es que la solución no cojamos préstamos, porque eso es imposible. Es la calidad de... No hablé de solución, hablé de que yo me conformaría con eso. Yo, estoy hablando a nivel personal, yo me conformaría con que no me endeude más de lo que ya estamos, con eso yo me conformo. Eso es imposible. Sinceramente. Nosotros estamos en un área que es América, de América Latina, que los únicos países que no cogen préstamos del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, son Estados Unidos y Canadá, porque son los países que lo dan. Entonces es imposible que no estemos endeudados. Es imposible que no estemos endeudados. Por diseño estamos endeudados. Ahora, pero el ritmo de endeudamiento, ¿tú entiendes qué es problema? No, no, claro que no. Eso es lo que hay que criticar. ¿Cuánto fue que aprobaron la última vez del Fondo? Claro que no, pero lo que quiero decir... ¿El presupuesto complementario de cuánto fue? El de ahora, hermano. Este es reciente. Yo estoy de acuerdo con ustedes. ¿El de emergencia? De acuerdo con ustedes. Que modificaron el presupuesto. Totalmente de acuerdo con ustedes ahí. Pero no endeudarnos. El adendum. No endeudarnos. Es una utopía, es una fantasía. ¿Tú recuerdas de cuánto es? Un billón, qué sé yo, cuánto mil millones. No, porque eso sería el total, pero el incremento total de este nuevo préstamo, ¿verdad? Ajá. De ahora, es de... El adendum del presupuesto, sí. Por un monto de un billón, el reformulado, el reformulado total es, el total es un billón ochenta y seis mil setecientos noventa y nueve millones de pesos. Ese es el total nuevo. Ajá. El incremento, déjame ver si tengo el dato aquí. ¿En cuánto incrementó el nuevo presupuesto? Entra, te adelanto, que a mí me suena a que esos son fondos para campaña. A eso fue que me sonó, ¿eh? Y de verdad yo no quisiera enfermármela. Lo tengo aquí. Ah, dime. El aumento fue de un 2.8%. Recuerden que el 4% de la educación... O sea, la mitad del presupuesto de educación. No, más de la mitad. 2.8 en 4%. Ah, 2.8. Estamos hablando de ciento noventa y tres mil, ciento ochenta y seis millones de pesos. Casi tres cuartos del presupuesto de educación. Ahora, en pleno año electoral, y ahí yo soy consuelo, lo que lo dice Derio, yo pareciera que esos son los chelitos. Yo no quiero enfermarme la mente y pensar mal de nadie, pero en verdad eso es lo que me llega a la cabeza. No, imagínate. Le aumentan el ciento noventa mil millones de pesos del presupuesto, que va a entrar líquido ahora. Ajá, sí. ¿Verdad? Y se designa un equipo de campaña donde el administrador... Mira, faltándole cuatro meses al año. Faltándole cuatro meses. El recaudador del Estado es el administrativo. Ya tú pues sabes. O sea, lo que entre por ahí... Oh, sí. ¿Hacienda para qué? Porque si pasas por Hacienda, si entras el de Hacienda en juego, queda un registro. Es necesario que Hacienda te fuera. Sí, pero que Hacienda te fuera porque no necesitan la campaña, sino en el Estado para que esos recursos que entren... No, no, lo digo es para que no haya un registro, porque tú sabes que todo lo que pasa por Hacienda es un registro. Ahora, si tú te brincas, Hacienda, entonces pueden haber fondos que no se sepa exactamente qué pasó con ellos. Eso es especulación. Lo que vamos a ver es... No, por supuesto. Eso es mi mente enferma. Vamos a darle la oportunidad al presidente, ¿verdad? De que se tome su propia palabra, ¿verdad? En consideración. Y pide una licencia. Sería... Marcaría un hito. Tomando en cuenta que además de ser serio, hay que parecerlo, ¿verdad? Exactamente. Primer presidente en el ejercicio que va a una reelección... Yo creo que sería un gran punto, ¿oíste? Porque... Que tomar una licencia. Pero lo dudo, porque en la subcomparecencia con el grupo de comunicaciones, comunicación Corripio, él dijo que se va a hacer campaña los fines de semana, el mismo librito, la misma vaina, que dicen todos los presidentes que están en proceso de reelección. O sea, que yo dudo que él realmente se tome la licencia, porque él dirá, no, no, es que yo trabajo administrativamente de lunes a viernes y sábado y domingo hago campaña. Ese discurso... Cosa que no es cierta. Cosa que para nadie es... Ese discurso lo guardan en la segunda gama, está a la derecha en el escritorio del despacho. Exactamente. Cuando una vez anuncian la reelección, dicen lo que van a hacer, que van a trabajar de lunes a viernes... De una vez... Y que hacen campaña y sacan el discurso. Eso es normal. Yo voy a asumir la consigna en los cierres, por lo menos una vez, o sea, en cada capítulo, por lo menos en el cierre, la consigna de decir, yo espero la licencia. O sea, espero la licencia, presidente. Por lo menos para dejarlo establecido como un mensaje, que se vaya repitiendo en cada capítulo, para tratar de quedar un poco la conciencia, a ver si el presidente va por lo menos a esa parte... Y te voy a decir algo. Y marcaría el hito, quizá un hito irreversible, de que la población le solicite eso a los presidentes de turno. Usted se va a elegir con una licencia. No, y él, por ejemplo... Espero la licencia, presidente. Y él, por ejemplo, tiene una... Y él, por ejemplo, tiene un as con el que juega siempre y cada vez que tiene problemas. La vicepresidenta. Realmente, sí, es la vicepresidenta. La vicepresidenta puede asumir esa función sin problemas. No, no se atreve. Lo ha demostrado. Lo atreve. Lo ha demostrado. Si deja a la vicepresidenta que se quede a cargo, le resuelve los problemas del país en lo que pasa a la campaña. Ahora, lo que te voy a decir ahora, y para que no seamos ingenuos, ¿verdad? El hecho de que uno diga, señor presidente, tomo una licencia, es como para uno no sentirse tan estúpido, ¿verdad? De tener una gente que le haya mentido así. Y bueno, tomo la licencia. Ahora, eso no va a cambiar nada. Absolutamente nada. De los temores que uno tiene. El abogado del diablo. No, no. Es que los temores que uno tiene es, ¿verdad? Un presidente en reelección, manejando el presupuesto nacional. Los temores son esos. Con su equipo. Con su equipo, manejando el presupuesto nacional. Como quiera. Si él tomó una licencia, ponen a la vicepresidenta a ejercer, va a ser exactamente lo mismo. De hecho, va a ser mejor para él, porque va a ser el mismo efecto del... Y nadie va a poder acusarlo. El mismo efecto del Ministerio Público Independiente. Yo me la voy a la mano de esa vaina. Ah, yo estoy en licencia. Va a ser muy efectivo para... Hay recursos de que no me pueden acusar de usar... Disculpen. No me pueden acusar de usar recursos del Estado. Y yo estoy en licencia. ¿Me entiendes? ¿Y qué tú crees que va a ser la Raquel que él ponga ahí? ¿Qué tú propones? ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo se arranca? ¿Cómo se inicia un cambio? Bueno, yo lo que... Yo propongo que uno de estos diputados o senadores haga una intención de ley donde se prohíba poner funcionarios públicos a manejar campañas. Pero la ley lo establece, que tienen que tomar una licencia. Es que esa vaina de licencia es un engaño. ¿Por qué? ¿A quién va? ¿O la licencia? No. La licencia no. La ley está hecha. Lo que tú propones ya está. Licencia no es... Renuncie. Renuncie. Y pongan a otra gente ahí. No hay nada para proponer yo. Eso, eso, quizás... Quieres elegirse, renuncie. Porque como quieran, van a poner un agente de ellos a manejar su asunto. Pero como sabemos que renuncie ya, el cargo es de otro. La apariencia de seriedad es más... Sí. Es más aparente. Vaga la redundancia. Sí. Pero esa vaina de que los mismos funcionarios de que están manejando campaña para el presidente del gobierno que es su partido. ¿Eso qué sentido? Pero hay una cuota de responsabilidad que no podemos divorciarla. Y es la de la gente que vota. Porque cada vez le creen. O sea, no es que le creen. A pesar de las mentiras que dicen todos. Aquí meto a Binader y a todos los que dicen que no se van a reelegir. Tiburón Podrido, Leónel Fernández, Hipólito, etcétera, etcétera. O sea, todos los dominicanos que votan por ellos no quieren... O sea, para una reelección, digo, no les importa esa vaina. No les importa que les mientan. O sea, que el problema también hay que traerlo, ¿no? O sea, al pueblo hay que traerlo a colación en este tema. A los adictos al pica-pollo. De las engañifas. José Laluz parece... A los pica-polleros. Aparentemente José Laluz tiene razón con esto de los pica-pollos y las drogas. Señores, esto es La Quinta Pata. José Maracayo, Delio Medina, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.